no 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 ya yo te acabé sopla y te vas tanta demora por eso sopla y te vas lo que está haciendo aquí es perder tiempo sopla, sopla y te vas es que el compañero sopla y te vas usted sopla y te vas cuanta la entrevista papi yo soy el abogado sopla y te vas en el agua el agotas y lo mismo estás perdiendo entrevista y sopla a usted a usted yo me muevo que sopla pues no me quiero tomar la prueba y se acabó el problema no, porque no puede ser no, porque no puede ser ¿que da tiene? ¿puedo hacer la prueba así? ¿que da tiene?